La verdad que hoy el Congreso de los Diputados de las Cortes de España olía a cadáver. A cadáver no tanto por lo que está sucediendo con la trama del número uno del Partido Socialista Obrero Español y de todo el partido, de los ministros, de tantas personas que están involucradas, en eso que se parece cada vez más a la estructura de una organización criminal piramidal, sino porque en el fondo estamos asistiendo a la muerte de la democracia. Sí, porque cuando ves que el gobierno y las instituciones españolas están siendo tomadas por parte de unas cuantas personas que en su modus operandi tienen unas características tan compatibles con la psicopatía y la criminalidad, esto da que pensar. Y prueba de ello es que mientras estaba desenvolviendo la sesión de control, se supo, salió la noticia de que el fiscal general del Estado, ese García Ortiz, que actúa como ejerciendo los intereses del Estado, cuando más bien el Estado podría entenderse que es este gobierno por cómo ha tomado las instituciones, e hizo que incluso Pedro Sánchez se marchara de la sesión. Aunque luego justificaron su marcha por otras razones, que duda cabe de que esto es un varapalo más y una prueba más de hasta qué punto la corrupción política, que no necesariamente es penal, pero sí que podemos hablar de corrupción moral y política de este gobierno, llega a unos extremos inimaginables, unos extremos nunca vistos. De hecho, sinceramente creo que de seguir adelante esta estrategia de huida hacia adelante persistente, tanto de Pedro Sánchez como del resto de ministros, y de personas que inician a ser imputadas por sus tropelías y están relacionadas con instituciones, están puestas ahí por parte del gobierno, me refiero a la imputación de hoy del fiscal general del Estado. Y el querer permanecer y construir sobre las acusaciones que se le hacen mentiras que conforme se van desmintiendo, acaban por construir una mentira sobre la precedente, hace que la situación sea realmente peligrosa, porque este modus operandi parece no tener límite. ¿Dónde está el límite de un presidente de gobierno, de un gobierno, de unos ministros y de otras personas aforadas que ocupan puestos importantes dentro de las instituciones españolas, que conforme la justicia encuentra evidencias claras de delito, de presuntos delitos, acaban huyendo hacia adelante y haciendo la mentira cada vez más grande? ¿Hasta dónde van a llegar? A veces pienso, llego a la conclusión de que la única manera que tiene Pedro Sánchez de eludir definitivamente enfrentarse a la justicia tarde o temprano sea la instalación de una dictadura, es decir, corrosionar tanto en las instituciones estatales hasta el punto de instaurar una autocracia, una dictadura como en Venezuela, porque es el mismo modus operandi de Nicolás Maduro. Conforme la justicia le arrinconaba, conforme el pueblo se daba cuenta de sus actos criminales, el que hacía, daba una vuelta de tuerca más, escalaba hacia el nivel sucesivo con el fin de evadir o eludir esas responsabilidades. Y lo hemos visto con las últimas elecciones. Es una huida hacia adelante y hacia arriba que no es más que una escalada progresiva hacia un degrado de las instituciones y, por supuesto, una instauración progresiva de una dictadura a todos los efectos. ¿Llegará Pedro Sánchez a corrosionar todo esto? Bueno, dicen, las voces dicen que posiblemente el siguiente paso que vaya a dar cuando se sienta acorralado, es decir, cuando posiblemente se encuentre ante la imputación y puede encontrarse con varias imputaciones. Tenemos las imputaciones por el caso, la imputación por el caso de Begoña Gómez. Tenemos la imputación posible por el caso Coldo. Tenemos la imputación posible, no sabemos si, por el caso Mascarillas. Y ahora podría haber una imputación, ¿por qué no?, asociada incluso al caso Delsi Rodríguez. Fíjate cómo va a haber una cantidad de situaciones, una cantidad de escenarios presuntamente delictivos donde el presidente del gobierno ha tenido algo que ver, ya sea por su complicidad, ya sea por su responsabilidad, invigilando. Y las voces dicen que en la eventualidad de recibir una primera imputación, allí en ese momento, Pedro Sánchez sacará como as en la manga el discurso sobre la monarquía, el debate sobre la monarquía, con el fin de instar al Congreso de los Diputados, por supuesto, a su mayoría Frankenstein, a posiblemente crear, dar el visto bueno para un referéndum sobre la monarquía, y posiblemente, ¿por qué no?, en la eventualidad de ganar ante ese referéndum, instaurar un nuevo sistema, formar parte de una transición por la que posiblemente eludir a través de una amnistía todos sus delitos. ¿Sería capaz de hacerlo Pedro Sánchez? Sinceramente creo que sí. Sinceramente creo que su capacidad de salir adelante, de construir un nuevo relato sobre los restos, ¿no?, de las mentiras descubiertas del relato anterior, le puede llevar a este tipo de escalada, ya que ha demostrado no tener límites de decencia a la hora de perseguir sus intereses, pasando por encima de todo y de todos, incluso, por supuesto, de la gente de su propio partido. Fíjate ahora cómo está realizando el clásico descarte narcisista con José Luis Ábalos, con el fin de utilizarlo como cortafuego para que la cuestión no le afecte a él. Pero claro, tú sabes ese dicho de que si se mueve como un pato, anda como un pato, tiene plumas como un pato, tiene el color de un pato, incluso hace el verso del pato, será un pato, ¿no? Bueno, y bueno, entonces este discurso también se podría aplicar a varias personas del gobierno, no sólo a Pedro Sánchez. Es decir, si se comportan como tiranos, si se comportan como psicópatas, si su conducta es compatible con la psicopatía y con la tiranía, si realizan actos delictivos, presuntamente delictivos o criminales, que son propios de la psicopatía y de la tiranía, si actúan y hablan como tiranos y como psicópatas, si utilizan formas retóricas y argumentaciones, estrategias de manipulación propias de los psicópatas y de los tiranos, los más probable que sean psicópatas y tiranos. ¿Por qué no? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente todos estos patrones extendidos en varias personas del Consejo de Ministros que hoy han salido en la sesión de control del Congreso con un relato prefabricado utilizando principalmente la estrategia del tú-cuoco, es decir, del tú-también y tú-más, con el fin de eludir sus responsabilidades. Estrategia típica de los perversos, psicópatas, de los manipuladores, de los maquiavélicos, y que, en el fondo, se actúan como psicópatas y maquiavélicos porque no iniciar a consolidar el discurso de que tal vez estemos ante una banda de psicópatas criminales, psicópatas dispuestos incluso a delinquir con el fin de preservar sus intereses. Venga, vamos con el vídeo. Lo que iniciaba hoy en la sesión del control del Congreso, mejor dicho, ayer, porque este vídeo lo estarás viendo un jueves, con el primer debate entre el exponente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Fijo, y Pedro Sánchez. El debate fue sobre estos temas. Vamos a escuchar primero a Núñez Fijo y la respuesta de Pedro Sánchez, y después veremos cómo ese patrón se replica en prácticamente varios ministros que utilizan el mismo discurso. Señal de que venían con un discurso prefabricado y señal de que se sienten acorralados, de que no tienen argumentos, y lo único que pueden hacer es básicamente ir a un discurso prefabricado con el fin de no generar fisura, de no generar incoherencia, pero claro, mostrando que realmente no fueron a debatir. Fueron a lanzar una serie de proclamas con el fin de eludir sus responsabilidades. Estrategias típicas de las personas que pertenecen a la tríada oscura, psicópatas, narcisistas y maquiavélicos. Vamos a ver a Alberto Núñez Fijo. Su actitud y su cara le delatan. Colaborar con la justicia es ponerle dos querellas al juez que le investiga. Todos los caminos conducen a usted. Las mordidas, las paradas técnicas de Delsi, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, todo. Usted llegó como adaliz contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el uno. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de tres años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Señor uno, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. Antes de que me insulte, le adelanto que no va a sorprender a nadie. Tiene usted cuatro causas judiciales, 15 delitos investigados, 11 ministerios implicados, la tercera autoridad del Estado, su partido, su gobierno, su familia y usted al tanto de todo. Olvídese, no le confundan los aplausos de su grupo. También le aplaudían al señor Ábalos. Al margen de lo que la justicia determine, usted ya tiene su sentencia política. ¿Sabe qué pone? Vinieron a combatir la corrupción y lo que hicieron fue ejercitarla. Ya no es heroica su resistencia. Y su dimisión es de libro. Porque usted que repartía carnés de defensa hace 10 años, ahora reparte amnistías, cupos, escarcelaciones y mordidas. Tiene razón. Hay dos bloques. El del cambio honesto que está por llegar y el de la vergüenza que usted encabeza. Muchas gracias, señoría. La verdad que la intervención de Núñez Feijó fue muy buena. Dio una serie de datos, sobre todo a las causas judiciales, que asolan a su entorno, al entorno personal del presidente, al partido, toda su responsabilidad, ya sea como presunta complicidad, como jefe de trama o como simplemente responsabilidad invigilando. Entonces, fíjate, Pedro Sánchez, acorralado que lo que va a hacer es recurrir a un discurso que tenía ya previamente establecido, demostrando que le daba igual lo que se le dijera, él iba a ir con ese discurso. Vamos a escuchar. Quedan mil días de legislatura y usted y su equipo más inmediato lo que hacen es actuar como si quedaran 10 días de legislatura. ¿Qué pasa? ¿Que le están diciendo que su tiempo se acaba? Porque si no, no se explica esta oposición estéril para el interés general de los ciudadanos, esta oposición hiperbólica y hiperventilada que usted practica desde que dirige el Partido Popular. Mire, señoría, nosotros, lo he dicho antes, hemos actuado, hemos colaborado y lo que estamos haciendo es gobernar. Nuestro planteamiento de aquí al año 2027 es legar un país, un país mejor, más unido en lo social y territorial y más próspero. Ahí están los datos de crecimiento económico, de creación de empleo o ayer mismo de inflación. Y mire, no todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien le hace la paga. Y en el suyo, y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Por tanto, señoría, tápense, tápense un poco, tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada alerta de la abecedaria. Fíjate, ¿no? De la A de Ayuso a la Z de Zaplana. Ayuso que no tiene ningún caso de corrupción. Pero él lanza el bulo, porque realmente funciona así, Pedro Sánchez, ¿no? Y encima diciendo que en su partido quien la hace la paga, ¿no? Aludiendo a José Luis Ábalos, ¿no? Pero no olvidemos que cuando se descubrió lo de Coldo, el PSOE, lo que fue, sí, dicen, en fin, se enorgullece de que tardaron cinco días en pedirle el acta de diputado que Ábalos no quiso dar y expulsarle del partido por la responsabilidad de Ábalos invigilando sobre Coldo. Pero ahora el PSOE no está haciendo lo mismo con el mismo presidente del gobierno, porque ahora el nuevo Coldo es Ábalos. En el momento en el que se impute Ábalos, es Pedro Sánchez quien tendría que tener una responsabilidad invigilando siendo Pedro Sánchez el jefe directo y siendo Ábalos su mano derecha. Por tanto, tendría una responsabilidad. Es decir, que Pedro Sánchez es responsable de los comportamientos delictivos, presuntamente delictivos, de Ábalos, ya sea por cómplice o ya sea por tener una responsabilidad de vigilar sobre un miembro de su partido, que no era un miembro cualquiera, era su mano derecha. Pero él esto no lo dice y elude todo el discurso sobre su persona, no da ninguna respuesta, aludiendo a todos los casos supuestos de corrupción, las causas que tiene el Partido Popular, y diciendo que de la A a la Z hay un caso de corrupción para todo el abecedario para el PP. Pero lo que resulta curioso es que el abecedario también, en ese sentido, le funciona al PSOE. Pero Pedro Sánchez no lo dice, fíjate. Aquí lo tenemos. Otra estrategia típica del perverso es lo que se llama el darbo, negar, luego atacar con una acusación incluso mayor. Es decir, que Pedro Sánchez ataca directamente a los jueces que investigan a su mujer, a su entorno, querellándose además con querellas que no han servido de nada, utilizando la abogacía del Estado para querellas. Además, una de ellas ya no ha sido admitida a trámite por la Audiencia Provincial, la Audiencia de Madrid. Seguimos. S, bueno, R, República Dominicana, los 39 viajes del Falcon, secretos de Estado. S, Santos Cerdán, soluciones, gestión SL. T, Tacoronte, Tito Berni, Torres. U, Universidad Complutense. V, Vladimir Putin. Seguimos comprándole petróleo. España es uno de los principales compradores de petróleo a Rusia. W, Guacalúa. Falta la Y, que no la ha puesto. Y Z, Zapatero, Zarriás. Fíjate cómo existe también una letra para cada caso vergonzoso que rodea al presidente del gobierno. Pero fíjate cómo este modelo, al final, se acaba aplicando y repitiendo en los demás ministros, demostrando que esta práctica, este tipo de conducta propia de personalidades de la tríada oscura, se repite en muchas personas de la banda, podemos llamarla así, de Pedro Sánchez, lo cual me vuelve a llevar a esa idea inicial que te he comentado, ¿no? Si se mueve como un pato, actúa como un pato, tiene el color del pato, hace el sonido del pato, pues será un psicopato, ¿no? Fíjate, vamos a Félix Bolaños. Fíjate cómo Félix Bolaños utiliza una misma estrategia, eludiendo todas sus responsabilidades, no contestando a las preguntas y, nuevamente, echando fango al adversario político. Presidenta, muchas gracias. Señora Guardiola, permítame que le repita. Gürtel, Púnica, Lezo, Kitsen, Palma Arena, Bárcenas, Fabra, Fitur, Auditorio, Tándem, Erial, Guarderías, Aquamed, Mercamadrid, Arroyo Molinos. Ya sabe que no me gusta leer, pero es que recordar esta colección de corrupciones del PP es bastante complicado. Ayer, el señor Zaplana, condenado a 10 años, les quedan a ustedes 38 juicios por corrupción que se van a celebrar en los próximos meses. Este es el historial del PP. Estos son datos objetivos. Por tanto, en materia de corrupción, el Partido Socialista, tolerancia cero. Y del Partido Popular, lecciones cero. Fíjate, ¿no? Creando, bueno, con un discurso prefabricado, viniendo desde casa con un folio y, además, casi justificando su actuación en base al hecho de que los demás también están corruptos, ¿no? Bueno, como son corruptos, entonces, ¿aquí qué hacemos? Jugamos a este juego de niños, ¿no? En fin, que, como los demás lo han hecho, también lo hacemos nosotros. Tenemos derecho a delinquir también nosotros. En fin, lamentable. Pero esto lo repetía Marlaska. Fíjate. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tellado, se lo tendremos que volver a repetir. Gürtel, Punica, Lezo, Kichen. Palma, Lina, Bárcenas, Fabra, Titúr. Señor ministro. Señores diputados, luego silencio. Por favor. Ande, Merial, Guardería, Sacuamed, Mercamadrid. Hace unos pocos días, Arroyo Molinos, como bien saben, el señor Zaplan ha condenado a más de 10 años de prisión. 38 causas pendientes, lecciones pocas. Mire, le voy a decir, durante este gobierno y desde el 2018, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan con toda la neutralidad. Lo que no acontecía durante los gobiernos del PP con policías patrióticas, destrucción de pruebas para cualquier caso de corrupción, ustedes tuvieron que dejar el gobierno porque era muy palmario, pero ustedes utilizaban las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros las respetamos. Y deje de decir mentiras. Todas las cuestiones que ha dicho y ha expuesto perfectamente el ministro de Justicia es el bulo al que ustedes están abonados. Muchas gracias. Marlaska, con el mismo folio, no sé si se lo pasó Bolaños, o tenían la directriz de la directiva, la consigna, mejor dicho, de utilizar todos el mismo argumento para no salirse de las líneas marcadas. Pero fíjate, ¿no? Qué gobierno que va a una sesión de control a hacer cuestionar y tener que contestar las cosas importantes y lo que hace es aprovechar la sesión de control para insultar a la oposición y para leerle la cartilla, ¿no? En fin, claro, así eludiendo sus propias responsabilidades. Pero no fue el último, Marlaska. Hay más casos. Espero que al menos duerma bien. Y por cierto, por si alguno de ustedes se les ha olvidado, creo que me pueden hacer los coros porque todos les conocen. Gürtel, Púnica, Lezo, Kichen, Palmarena, Bárcenas, Fabra, Fitur, Auditorio, Tandem, Erial, Guarderías, Acuamez y Mercamadrid. Hace menos de un mes el caso a Rayo Molinos. Y ayer la condena del señor Zaplana por 10 años. Oiga, aún les quedan 38 causas pendientes de juicio. Y además, es que tienen ustedes la cara dura de presentar una querella en una sede del Partido Popular que está financiada por dinero negro. Así que, lecciones en materia de corrupción por parte del Partido Popular, ninguna, señor Semper. Lecciones en materia de corrupción ninguna. Será porque entonces no necesitan lecciones. Se lo saben hacer incluso mejor. No sé si esta es la conclusión que podemos extraer, pero fíjate que... Y me preocupa muchísimo, de verdad, que no le moleste. Sin embargo, Gürtel, Púnica, Lezo, Kichen, Palmarena, Bárcenas, Fabra, Fitur, Auditorio, Tandem, Erial, Guarderías, Acuamez, Mercamadrid. Hace menos de un mes, Arroyo Molinos, que no le moleste nada que Zaplana haya sido condenado a 10 años por corrupción. Me preocupa enormemente que no les moleste nada que tengan 38 causas abiertas en los tribunales. Me molesta profundamente que ustedes no se preocupen por la corrupción que carcome a su partido en una sede pagada con dinero negro. Y me preocupa que ustedes no sean conscientes de que son campeones en corrupción. Eso me preocupa. Fíjate, como todos han ido en banda a utilizar la misma argumentación, señal de que, básicamente, este gobierno está arrinconado, está contra las cuerdas, no tienen margen de actuación, la imputación de hoy, de ayer, del fiscal general del Estado, ya prácticamente no es otra cosa que una forma de desmontar, poquito a poco, a través de la justicia, lo que el sanchismo ha ido construyendo de forma ilegal. Y me quiero parar aquí como elemento de reflexión. ¿Qué puede significar la imputación del fiscal general del Estado? Fíjate qué peligroso para una posible futura imputación de Pedro Sánchez no manejar el presidente del gobierno a la Fiscalía General del Estado que le haría el trabajo, o por lo menos trataría de, como ha hecho con el caso Begoña, pedir que se archive la causa. Fíjate, por tanto, creo que es un movimiento importantísimo esta imputación y creo que, en el fondo, la imputación que tarde o temprano llegará de Pedro Sánchez no llegará antes de que, primero, caiga el fiscal general del Estado, renuncie o tenga que ser cesado necesariamente por alguna cuestión judicial. Y entonces sí que veremos a un Pedro Sánchez más debilitado institucionalmente enfrentarse posiblemente a, no sé si una o incluso varias causas judiciales. Esta es mi conclusión, este mi análisis, pero quiero preguntarte ahora esto. ¿Qué crees que estaría dispuesto a hacer Pedro Sánchez con el fin de no perder al Fiscal General del Estado? ¿Es consciente Pedro Sánchez de que la imputación de hoy del Fiscal General del Estado puede representar una forma de debilitar sus defensas ante una posible imputación? Después del Fiscal General del Estado y de, posiblemente, José Luis Ábalos, ¿quién es el siguiente en caer? ¿María Jesús Montero? ¿Pedro Sánchez? ¿Quién? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!